Tras las intensas lluvias del pasado 7 de septiembre, el parte de daños en la red hídrica municipal se localizó en la calle Artesanía, junto al Rodeíto, donde el pavimento de la vía, en la parte en la que aún no se han realizado los trabajos de renovación, cedió tras una avenida de agua. Los responsables municipales no entienden que desde las filas socialistas se centren en este incidente aislado tras las lluvias, el único que se ha registrado en todo el término municipal, a pesar de la intensidad de dichas precipitaciones. La sorpresa fue que lejos de que la señora Agüera fuese y hiciese unas declaraciones donde felicitase a los trabajadores municipales de los servicios operativos, el servicio de agua, después de estas fuertes lluvias que se produjeron semana pasada, pues la única incidencia destacada importante es la que tenemos aquí al fondo, y lo relaciona con unas actuaciones que se hicieron en la calle donde nos encontramos, que es la calle Artesanía, donde esta calle prácticamente se vació al 100%, excepto los acerados, se colocaron tres tubos de diámetro de un metro, y que conducía y finalizaban en una arqueta que se encuentra en nuestra espalda. Desde el área de obras del Ayuntamiento de Coen se informó de que se están realizando los trabajos provisionales para solventar las incidencias producidas por estas lluvias en la mencionada calle, y se aprovechó para recordar que próximamente se acometerán las obras de renovación de la antigua red, que fue precisamente la que no soportó la avenida de agua. El concejal responsable del ramo ha explicado que la primera fase está correctamente realizada, y que la avería se produjo en la parte antigua, que se arreglará en esta segunda fase. Aquí de siempre, de todo es sabido, de todos los vecinos de aquí, y lo saben, pues existían problemas de inundabilidad de toda la parte del Polígono Cantarrana, ya que la canalización que existía estaba mucho más alta que el desagüe del Polígono Cantarrana. Con lo cual nosotros vimos a Javier, una vez que se hizo la obra de la carretera, pues canalizar este tramo. ¿Por qué no llevamos la canalización de estos tres tubos, de un metro de cada uno de ellos, hasta el final del todo, hasta la rueda inmortada? Porque no había financiación. ¿Qué ha hecho el equipo de gobierno? Pues desde el momento que se supo, pues seguir buscando financiación, hasta tal punto que ya tenemos la financiación de una segunda fase. Quiere decir, tenemos una subvención de la Diputación, pues que permitirá en unos meses de volver a canalizar, pues ese trozo de calle. También está prevista una tercera fase, en la nueva canalización de aguas residuales y pluviales, hasta alcanzar el arroyo Mortaja. Unas actuaciones que el equipo de gobierno ha considerado necesarias, para esta zona del municipio. Que pone punto y final de lo que es la actuación de calle Artesanía, que fue la que se hizo en el pasado, y el futuro de las siguientes canalizaciones que se tienen que hacer hasta llegar hasta el arroyo Mortaja.